Sí, dale, todos, todos vamos, ah, espérate, un paso más para atrás, ahí mero, todos vamos a tirar barrio, todos salimos, no papá, saluden, los que están tomando con el teléfono, guárdelo y todos saludando, posando, posando, ok, ustedes también salen, los de allá, el chico de los rayitos también sale, saluden, Melanie, dile, 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 ahí va, todos saludando, el grito no sale en la foto, pero esa es la actitud, esa es la actitud, ahora cámbiate de mano para que sea diferente la foto, eso, sí pueden gritar, aquí sale, aquí también, sale, Melanie, tócale la pantalla, ahí está, Melanie, dile, GoPro, captura, eso, todos tirando barrio, las señoras que van llegando también salúen, eso, ahora te vas a voltear así para enfrente, así como yo, date la vuelta, y si quieres pícale ahí para que se vea para adelante, no, no, espérate, allá de la flechita, ahí, eso, un paso más para adelante, por favor, un pasito, vienes tiradito a tu brazo, si no, te van a salir los lentes pegados y la nariz, muy bien, Melanie, otra vez, dile de nuevo, te duele el estómago, que, Melanie, dale, GoPro, captura, eso, saludando, tirando barrio, eso, la última, la última, la última, para irnos, sale, Melanie, tú puedes, fuerte el aplauso para Melanie, ahora dile que se apague, que se apague, dile, apágate, no, pero, GoPro, dile, GoPro, apágate, no te rías, no haces caso, no te rías, dile, en serio, dile, dile, ya, no se apagó así, no, se apagó, dile, no, GoPro, apágate, ole, eso, todos volteando el dron, volteando el dron, vamos a tomar una fotografía, para el mar, quieres ir al mar, se ha llegado el momento, jóvenes, los tres años de preparatoria, vamos a lanzar el birrete, eso, ¿quieren lanzarlo? sí, a la cuenta de tres lo lanzamos, pero, ¿qué gritamos? si se pudo, 604, o reprobados, reprobados, ¿para dónde vamos? para donde sea, para casa, le voy a dar otra oportunidad, a ver, ¿para dónde vamos? para donde sea, para casa, ¡este todavía no lo lancen! todavía no lo lancen si se pudo, a las tres, y lanzamos el birrete ¿a dónde vas? cayó lejos se te cayó la estola, Melanie la estola, Melanie muy bien, chicas ¿listas? si se pudo y... ¿sí que no? o reprobados si se pudo ¿quién falta? nadie ok una dos tres si se pudo fuerte el aplauso eso si se pudo si se pudo eso muchas felicidades gracias ¿qué tal? si se pudo no si no 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 Gracias.